¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te ganas la vida? Soy contratista. ¿De qué tipo? Tres trabajos. Necesito a alguien de confianza. A alguien a quien conozca. A ti te conozco. ¿Qué pasa en nuestro negocio cuando envejecemos? No hay residencias para nosotros. ¿Nunca te has planteado hacer otra cosa? ¿Y si te dijera que quiero sacarte de aquí ahora mismo? ¿Podemos tener un futuro juntos? Acabo de matar a un tipo en el baño y si no nos largamos, temo que llamen a la policía. ¿Te pasa muy a menudo? Hay cosas que tú no sabes. No quiero pasar la vida escondiéndome. No tendrás que volver a hacerlo. ¿A dónde irás? ¿Y qué harás? Solo quiero una vida.